Y un peco me vio el tamón y me lo manchó Y los pájaros, no le pongo spoiler porque los cuchones de ustedes es un mal spoiler Y que se han ido entre el capítulo bajo y el medio Yo creo que el GTG me temo a mi ya que el culpado anime Los pájaros, está con el Pagamil no tenia un cabo Hay esto con este cagolo, no se lo xilla y todo bueno ¿Dónde bajó? ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? No hay otro volante Se supone que este parque no quiera tanto bombo, ¿verdad? Se supone que este parque no quiera tanto bombo, ¿verdad? Se supone que este parque no quiera tanto bombo, ¿verdad? Claro, eso es lo que pasa ahí en duro, y yo no sé si es el Yuri a ese otra vez, ahí es Tokia ¿El mío no está chillando bombo? No sé, no sé. ¿Cómo se van a estrellar en una gesta? Ay, viejito, si no le estrelló. En una gesta se van a estrellar. Si no le estrelló. Increíble. ¿Tú también jugaste? No, si no le estrelló a él y él me dio a mí. En una gesta se van a estrellar. Ah, bueno. ¿Tienes que hacer? Sí. ¿Cómo es ella? ¿Cómo era el primer nombre? ¿Con A? Tienes que ha empezado a sentirme hasta la primera extinela en el perderre斖. Gracias por ver el video.